Hola que tal, como les va? Muy buenas noches, bienvenidos, los estamos saludándolos en esta jornada. Muy buenas noches Mariano, estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. Que hermoso se ve el ambiente en el estadio Alejandro Villanueva. Gracias. Gracias. Arranca el encuentro. Alianza Lima contra Real Garcilaso. Ricardo Lagos manda la pelota hacia adelante. Ahí está, ahí está. Va al centro, va. Ahí está el tresazo. Que cerca se tiraron. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Un pase fuerte hacia adelante. Ricardo Lagos. Balón largo hacia adelante. Les faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Abren el juego con ese pase. Llega al fondo. A ver si saca al centro. Abren muy bien la defensa con este pase. Están buscando meter el balón. Recibe el pase en el área. ¡Tiro! ¡No! Enorme cabezazo. El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Mete el cuerpo, traba Y se queda con la pelota Sigue avanzando a pesar de la marca Bayón vuelve a ganarla Costa la abre con un pase al hueco Hay mucho empeño por parte de ambos equipos para llegar al gol Pero hasta ahora no lo consiguieron Los dos equipos están enchufadísimos Como sigue así la cosa, en cualquier momento tenemos el primero Cortó justito el pase La tira hacia adelante No puede hacer pie No le puede quitar el balón Y le comete falta Chance clara de gol Brillante resolución, magnífica La juegan profundo por afuera Abre el balón Y el pase no llega a destino Una pena La juega bien hacia adelante Traba, presiona Y recupera el balón La juega por afuera Gran pase Ricardo Lagos Busca abrir el juego Ricardo Lagos Interviene y corta la chance del rival Tira un pase largo hacia adelante Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Abre la defensa con un pase entre líneas Rechaza la pelota Bien defendido La tira larga cerca del área La tiene Ron Barcos Barcos tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá era mejor descargar en un compañero Busca un compañero Si el pase es bueno puede ser No No fue bueno Tira un pase largo Por el momento no pudieron sacarse diferencias Adelanta bien el balón Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Allí la va sacando fuerte hacia adelante La manda a los de arriba Esta puede ser buena Ay, ay, ay Qué lástima Una pena La juega por afuera Gran pase Lucha para no perderla A ver si la puede controlar No acierta el pase Y le corta la jugada Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Busca al delantero A ver si lo encuentra Pasó muy bien Aquí se terminan Los primeros 45 minutos 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? A pesar de la falta de goles Fue un primer tiempo bastante bueno Los primeros minutos fueron intensos Con buenas combinaciones Varias situaciones Ojalá salgan de la misma manera A jugar el complemento La gente vino a ver goles Esperemos que lleguen en el complemento Por ahora 0 a 0 Algunos secretos deben permanecer enterrados Santa Evita Solo por estar Plas Hasta ahora todo sigue igual que al comienzo Sin goles en la jornada A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Abre el juego y lateraliza el ataque Saque desde la banda Gilches Manda la pelota hacia adelante Decide abrirla por la derecha Gino Peruzzi Intenta un pase al vacío Costa Va al centro En el lugar justo En el momento justo Una salvada providencial del defensor Le ponen el cuerpo para moverlo No puede hacer pie Tira un pase largo Falta clara Infracción No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Como a todo delantero Tenés que mantenerlo cortito Si lo dejas desplegar su juego Sonaste Buena chance para la contra Firme la defensa Le ganó bien la posición Seguimos 0 a 0 Seguimos 0 a 0 señores Yo confío en que un gol nos van a regalar Saca el pelotazo largo La juega por afuera Gran pase Gran pase a través de la defensa La recibe solo Puede ser La defensa está bien plantada Se reanuda el juego desde el lateral Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va Cuiva Gran maniobra La tiene pegada Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro Labra al sector izquierdo Buen pase Está bien Ahí está Qué buena atajada No más Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Por poco estábamos hablando De un terrible golazo El partido sigue 0 por 0 Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Ricardo Lagos La juega larga Qué buena pelota Le pusieron Abre el juego Y lateraliza el ataque Atención Puede terminar en gol La juega bien hacia adelante Atención Que puede patear La juega larga Hacia afuera Llega tiempo Para despejar Forzaron Saque desde arriba La juega profunda Falcon y Soldado del Invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Tira un pase largo Tira un pase largo Y organizar los ataques Y organizar los ataques con criterio A lo largo por arriba Es falta señores Tiro libre Saca el balón Saca el balón Despliegue ofensivo Cuivar Bien jugada hacia la esquina Qué calidad Quieren hacer daño Por los laterales Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Atención Esta es muy buena Una Ella está A精 improving No se conforman Pero hay que darle En chewing Tal es A精進 Tal es 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 Rechaza el balón para salir del auto Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más El partido está a punto de terminarse Y parece que están todos agotados Pilotazo hacia adelante ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última La juega por afuera, gran pase Señoras y señores El árbitro marca el final del partido Nos vamos a los penales Los dos equipos se arriesgaron Pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido A ver cómo se define esta historia El partido terminó igualado en los 90 minutos Señoras y señores Esto se define por la vía de los penales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!